huepa que en la que hay corillo bienvenidos a un blog hoy los voy a llevar conmigo a trabajar si no saben quién soy mi nombre es janji y soy china pero criada en puerto rico me mudé para nueva york por 15 años y hace un año regresé a vivir a puerto rico en este tiempo he rescatado perros explorado diferentes pueblos de mi isla y que si te interesa cantito de mi vida suscríbete a mi canal buenos días empranito acabo de terminar el gym todavía no me siento muy bien llevan firma los últimos cuatro días pero ya no estoy como que súper enferma lo que estoy congestionada soy un maíz de algo mojón citó tapado y en agua y hoy me levanté sintiéndome mil veces mejor ayer al fin poste en mi primer blog en un mes y compartí con ustedes pues estos juegos que he tenido últimamente los comentarios de ustedes que me dejaron completamente me inspiraron tanto y me dieron tanta fortaleza y tanta tanta fe en mí en que yo puedo superar esto en que yo puedo yo puedo quiero con este minutito para decirte gracias por esos comentarios por esos good vibes y gracias por compartir tus historias conmigo porque leí unos comentarios que en verdad que me tocaron sobre de cosas que ustedes están atravesando y me siento como que very honored que ustedes sienten esa capacidad y esa confianza de compartir esos momentos tan íntimos y tan personales conmigo eso es mi TED talk para hoy así que vamos a empezar el vlog de hoy ¡Au! 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 ¡A! 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 como voy a estar trabajando! no me gusta tener la ropa como que apretada ni nada de eso antes de irnos medicina time espérate que la mani costa ha muerto salud dándome unos palitos antes del trabajo ¿sabes? te amo ok bye moquita see you later ok yo dejo a moca en un crate y a Pina no porque moca es que en crate train para que no haga pipí que acá en la casa y también no recomiendo a tus perros sueltos en la casa juntos porque uno nunca sabe si se ponen a pelear o algo así so moca en su little crate Pina por hoy suelta como una loquilla no estoy crazy no Pina no es loca y Lola está afuera ¿verdad Loli? ¡Ay! por poco chocó el zafacón ¡Ah! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ah! me matricule en un coworking space para salir de mi casa un poquito más porque literalmente a veces trabajo y literalmente no salgo de mi casa por días y días y semanas y pues ahora por lo menos I can have some human interaction estoy un poquito ansiosa de estar bloggeando en público especialmente en el coworking space porque todo el mundo está trabajando and I'm gonna be there like vlogging and I'm gonna be there like vlogging and it's gonna be weird but we're gonna get through this and um deep breaths so 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 that was so annoying I'm so sorry a trabajar ok el coworking está un poquito vacío hoy so I don't feel so awkward y me di cuenta que la ansiedad que tengo es más porque estoy enfocada más en lo que everybody else thinks versus lo que estoy haciendo so me tengo que enfocar en lo que estoy haciendo y no en lo que what everybody could be thinking, you know? I need water and coffee ¡Buenas! ya lo estoy suda creo que tenemos pancake ¡Tenemos Johnster! Nelly An Nelly An por todos lados tenemos los Johnsters ¿no? mire una presentada café algo que no hablo mucho de esto pero a mí cuando estoy grabando en público me da super mega ansiedad pero me he dado cuenta que nadie da una mierda de ti así que haz lo que tengas que hacer y lo own así que si estás bloqueando solo lo own si estás haciendo algo solo lo own que se joda todo el mundo va a tener una opinión todo el mundo va a tener todo el mundo te va a mirar por tu ropa por tu cara por lo que estás haciendo por lo que no estás haciendo para eso hazlo con ganas y breathe no no Es que me es que me quería darte un public service announcement que todo el Johnster Merch está en Black Friday clearance ahora mismo en Johnster.co todo en el website está a 40 por ciento off So, vete ahora a Jansur.com para que you get your Jansur merch You get your Jansur merch Si me quieren apoyar a mi y a este canal Jansur.com para el Jansur merch Seguimos con el video de hoy ¿Sabes cuántas veces yo tuve que subir y bajar las escaleras para hacer esos shots? Pero mira esta vista Delicioso Un break, despejarme un ratito, coger un poquito de sol, que no quiero que me de un farmer's hand Pero por eso es que como que a veces hay que salir un poquito de la rutina Y necesitaba salir de la rutina porque me estaba sintiendo bien cíclica, bien robótica en todo lo que estaba haciendo Y mi inspiración ya no estaba ahí Necesitaba ponerme en un nuevo ambiente Ponerme en un nuevo ambiente para poder como que florecer un poquito más y reenfocarme Estoy bregando con mis negocios, tengo mi canal de YouTube, tengo mi merch, tengo mi línea de ropa Y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto físico aquí en Puerto Rico Te voy a ser honesta Al principio yo no quise invertir y pagar en venir a un sitio así Y yo dije diablo, yo tengo computadora en mi casa, tengo una oficina Porque yo necesito gastar chavos todos los meses y venir a un sitio a trabajar Necesitaba un cambio de ritmo, necesitaba un cambio de ambiente Necesitaba ver más gente Porque en verdad que estaba súper... no me estaba ayudando a la ansiedad y la depresión Estando metida en mi casa siempre con mis pensamientos en mi cabeza Decidí pues invertir en mí Y creo que el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es que Hay veces que tenemos que invertir en nosotros en cosas que no queremos invertir Y esas son las cosas que a veces uno como que lo piensa y dicen como que That's just a waste of money Why would I, you know, spend on this cuando puedo hacer esto o no hacer esto You know what I mean? Como que siempre tenemos ese angel and the devil in a shoulder Como que sí, no, sí, no Y para mí, esto me ayuda un montón con la productividad Tengo muchos proyectos en The Works que estoy loca por compartir con ustedes Y necesitaba un sitio donde yo podía ir y despegarme, enfocarme en solo trabajar En casa, en verdad que en casa me estaba distrayendo mucho Especialmente cuando tenía los puppies, los rescates También, cuando estoy de casa, Peanut es un DMQ que no puedo hacer ningún trabajo Así que, si hay algo que tú has estado contemplando Invertir en o hacer ese next step para algo que tú sabes que te beneficia Hazlo porque Creo que vas a entender que es worth it Y yo he entendido que esto para mí es worth it Y la verdad es que a veces salir de la monotonía y de la rutina Te da mucha perspectiva y te da mucho agradecimiento a las cosas en tu vida Como, ahora mismo, viendo esta vista de San Juan, de Puerto Rico en las montañas Me siento tan grateful que yo vivo en Puerto Rico Que este es mi hogar Aunque mi vida no es perfecta y no todas las fichas están en su sitio Ahora mismo, me siento agradecida de... Estoy viva, estoy respirando, mi cuerpo está saludable Hoy es un día más de vida Y suena muy malo y malo Pero... En la realidad Si nos ponemos a pensar en como que... Lo que realmente importa en la vida Honestamente La salud Y lo que tenemos alrededor de nosotros Ok, TED Talk número 2 Over Yo tenía una reunión hoy Pero se me canceló So... Vamos a volver a trabajar Buenos días, buenos días Buenos días De camino con Peanut Para... Para su training Ustedes saben que... Pues... Bueno, quizás no saben Pero... Todo lo que mayoría... Si no saben Yo solo había entrenado cuando yo era Poppy Y todo Pero como estoy... Le dije en el último video Que estoy entrenándola para hacer un service dog Eh... Contrate un trainer Para que me enseñara como que más training Enfocado en hacer un service dog Pues para eso vamos hoy She's so shy Hace una calor ya Le traje los zapatitos a Pina Por si acaso hace calor So cute These are Pina They're your shoes Yo le compré esto en Nueva York Para cuando hacía nieve Y frío Y pues los tengo los zapatitos Just in case She doesn't like them She's not a big fan Thank you I love you, vete Empezando con un poquito de... Obedience, training De la playa Uh... Quiero ir por la playa Pero tengo mucho trabajo que hacer hoy Pero... Pina Yes! Good Cuando la llamo y me da atención She gets a treat Pinagio Yes! Al ladito Yes! Good girl Okay, let's go Good girl Yes! Good girl What are you doing? Good girl You guys Are you guys here? She was Good girl Feliz Sábado Corillo Hoy me levanté super temprano Para ir de camino a la oficina O mi coworking Para ir a trabajar Porque tengo mucho trabajo que hacer Ayer después del training session que hice con Pina Fui para el coworking Para tratar de hacer trabajo Y en verdad que Pina no me dejó Porque ya estaba super excited Quería saludar a medio mundo Y yo, nena, por favor, dame un break Busqué mi cafecito de mi panería favorita Y compré un sandwichito para comérmelo ahorita ya Una tripleta A las 9 de la mañana Fuck it Pero esta es mi panería favorita Porque uno de los quesitos son mis favoritos Y también Los sandwiches siempre son gigantesquísimos Nunca he comprado la comida caliente Pero hoy La señora Me dice Mira, ¿Quieres un poquito de sancocho? Y yo, girl Nunca digo no a sancocho Hola Y me dio Ay, qué rico huele Un sancochito Ay, me cago en nada, qué rico Como mañana el alma Y el estómago de amor Oh, Dios Vámonos, Corillo Para la gente hoy tengo que editar Tengo que bregar un par de cosas administrativas Del secret project que estoy bregando ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que organizarme Porque últimamente he estado re desorganizada Ya ustedes saben que mi mente ha estado todo Y pues estoy empezando a hacer nuevas rutinas Y también nuevos sistemas de organizaciones Para poder ser un poquito más efectiva Más productiva Porque a mí me pasa que me siento a trabajar Y completamente no hago nada I get like super overwhelmed Y termino no haciendo absolutamente nada Tenemos que sacar el tiempo a veces De como que para sacar el tiempo Para hacer el tiempo Para hacer las cosas productivas Y organizarte Porque soy una persona que hago un poquito aquí Un poquito allá Y no termino nada Siempre me ayuda a hacer una lista de cosas que tengo que hacer Y entonces marcar prioridades para el día de hoy Porque si no, me pierdo Ok, son las tres y pico de la tarde casi Y hice una de las cosas de mi lista Ya para hacer hoy Que era editar mi video Siento súper productiva hoy Y en verdad que me ayuda mucho a hacer mis listas Porque lo que me pasa es que cuando no hago las listas Estoy completamente como que frustrada Porque tengo tantas cosas en la mente que quiero hacer Anyways, hasta aquí llegamos con el vlog de esta semana Yo sé que mis vlogs como que han cambiado un poquito Y estoy como que enseñándole a ustedes un poquito más Las cosas personales en mi vida que me están pasando Y no sé si a ustedes les gustan o no les gustan Yo siempre quiero ser real con ustedes en todos mis vlogs Quiero compartir todos mis journeys contigo Lo bueno, lo malo So dime en los comments si te gustan estos vlogs o no te gustan Espero que te gusten Porque en verdad que es la realidad de mi vida Y creo que compartiendo con ustedes cada cantito del proceso Tal vez pueda ayudar a alguien que está pasando algo similar a mi Espero que hayan disfrutado del vlog Y si te gustó dale like y compártelo No te olvides que Jancer.co tiene su Black Friday Black Friday clearance sale So vayan para allá y cojan su merch Y ya, tengo un par de cositas más que hacer Pero hasta aquí te dejo con el vlog de hoy No te olvides que te quiero con cojones Oh, by the way, díganme en los comments Qué hay para hacer en Puerto Rico En esta temporada navideña Y de fiestas Porque quiero escoger unas cositas para hacer Tener la experiencia de lo que es el tiempo navideño aquí en Puerto Rico El año pasado no pude disfrutar mucho la temporada navideña Porque me dio covid Quiero disfrutarlo y quiero saber qué hay para hacer de actividades Y cosas así Ok, diálos, me estoy calentando Chequeamos Seguí No, no Seguí ¡Lo hay! ¡Suscríbete! ¡Pelante! 's ¡Eres! Menores Llegas Llegas En la pregunta Ex�� Super Esperanza Este